Y donde están los hombres cerveceros, levanten sus botellas Ahí están las mujeres, y vienen decididas a tomar su agüita de coco Si estás llorando en brazos de otros, será porque quieres Si ahora lamentas tu mala suerte, será porque quieres Yo te he querido, yo te he amando más que a mi vida Tú no has querido, vuelve conmigo, tendrás tus razones Oye, nuestro romano se nos fue en vano, guarda tu recuerdo Ese recuerdo es imborroble, fruto de nuestro amor Por más que quieras olvidarme jamás ya podrás Solo la muerte hará que me olvides para siempre Con sentimiento, José Dicto Bacón, vamos con ese requinto Sin llorar, Pablito Reyes Ahora, mira lo que se ha perdido la caja marquina Nuestro romano se nos fue en vano, guarda tu recuerdo Ese recuerdo es imborrable, fruto de nuestro amor Por más que quieras olvidarme jamás ya podrás Solo la muerte hará que me olvides para siempre Yo te pregunto que te pasa, que te sucede Porque estás triste, disimulando tu fracaso Visiblemente se te nota triste, engañata Eso te pasa por hacerte falsas ilusiones Cualquiera dice te quiero, te adoro Cualquiera dice tú eres mi gran amor Pero ninguno más que mi corazón Y el amante hasta la muerte Cualquiera dice te quiero, te adoro Cualquiera dice tú eres mi gran amor Pero ninguno más que mi corazón Y el amante hasta la muerte Así es, con sentimiento y amor Grabando para Reycan Producciones Y Estudio Arlina Pablo, Pablito Reyes El hijo predirecto Desde Cajamarca Es la voz del sentimiento Toma, 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 toma Sírvete lleno, sírvete lleno Chupa rápido, toma rápido Ahí está bailando el doctor Melanio López Guagán Y toda la gente tiene consultorio dental Santa Polonia En Chachapoyas Así, 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 así Eso